Tiene la palabra la diputada Adriana Nazario. Sí, señor Presidente, quiero pedir autorización para insertar, para decir que voy a votar a favor este proyecto de ley y si votamos en particular, los artículos 12 y 14 me voy a poner, voy a votar en contra, porque considero que atenta en contra los derechos de los pueblos originarios. Gracias, señora diputada.